Todo el mundo arriba, con el camachanco, dice Viene, viene, viene para toda la bandera, jubia, pera, solidea, coña Vamos a verla, arriba con mi gente, el nombre que para toda la gente es poli, si ustedes ya nos acompaña DJ Busco, ya está con nosotros, arriba con el camachanco, arriba con el camachanco Viene, 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 viene para toda la bandera, jubia, pera, solidea, vira, sera, querida, baila, queda, coña Si te toca marchanco, dale, corza Vamos a verla Vaya, 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 vaya Venga ese sabor Más impresiones, para el sectoral, de suerte, que vuelve a suerte Venga a solada y para carla Para el feel-get party Para el famoso ruso Ya son con nosotros ¡Eh! 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 ¡Bille mucho! ¡Sorrión, pirata! ¡Ya llegamos! ¡Aquí con el gente vamos a bailar ¡Aquí se ve la alegría, que se ve el sabor! ¡Sorrión, misterio! ¡Ya son con nosotros! ¡Baila, acá! ¡Bille, grille, más! ¡Ándale, bollo! ¡Ahí viene la recua! ¡La recua! ¡Vamos a bailarla! ¡Toda mi gente desde Capancherco! ¡Vamos a pensar en bailar, que se ve la alegría! ¡Y ese el sabor! ¡Bille, bille, 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 bille! ¡Sorrión, mamá, que la cuñan de la somita! ¡Ya llegó el cerito! ¡Vamos a hacer este llamo a los ceritos! ¡Eh! 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 ¡Cántale, Nicol! ¡Agrítate el falso de la guitarrita, Nicol! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un millón de las fiermas! ¡Sorrión, sabroso! ¡Que baila el mucho! ¡Eh! 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 ¡Andale, bollo! ¡De pecore, taca, 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 taca! ¡Ya llegamos! ¡Aquí con mi gente que se trae la alegría! ¡Todo el mundo arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí viene la repa! ¡Ahí viene la repa! ¡La repa, mi muchito! ¡Ya nos acompaña con la batera! ¡Aquí está el martel! ¡No sé! ¡Como toda la banda! ¡Todo con tiempos! ¡Bueno, más! ¡Como todo! ¡Como tengo! ¡Todo va! ¡Para Camerucha! ¡Para esto! ¡Para lo que llamo! ¡Para todo! ¡Uno, salenistas! ¡A la que ven marquitos! ¡Para todo el cocho! ¡Para seguir los compañeros! ¡Para todo el coche con los dos! ¡La banda es el vacío! ¡Tach, mach! ¡Como siempre! ¡Vaya, acá! ¡Vaya, acá! ¡Ya nos acompaña con la instrucción! ¡Para seguir bien el slag! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya nos acompaña con la solutina! ¡Ya llegó la organización! ¡En aquí dos meses! ¡Escuchos, lucos y todas! ¡Para el dueño y para tiempo! ¡De que es Alfano nuestra! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a oírla! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Qué es lo que se va! ¡Ya limón a la línea contra la Niki! ¡Ya te puedo conla! ¡Vamos a bailarla! ¡Que fue hermoso! ¡Ya llegamos a los cuaneros! ¡Eh! 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 ¡ claimedo! ¡Que fue hermoso! ¡Ya está bailando el mocho! ¡Pué helmo, pué helmo, pué helmo, pué helmo, pué helmo! ¡Eh! 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 ¡Ya llegamos! ¿Dónde se va a bailar変ales? Lo que siempre nos acompañe a los chicos de la noche hermos y las dos son preparados del plus, desde Guaduco, Puebla, para que haya el famoso huichón La compañía, la mano salvamento Z El famoso sexy, el primitero ¡Ey! 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 ¡Hasta el mocho! ¡Abrítame la regua! ¡Abrítame la regua mi coño! Y toda la bandera con un Salvador y de la perceberá Quina plein existsta? ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a poner el sabor! ¡Que salve la alegría! ¡Bandanos! ¡Uh! Y accomplished the oyun receptacle Lo que nos pierdo ¡Ey! 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 yhte en la bandera, San Pablo Z Se ve con su único pirata de corazón Ya llegó a localización de la madera Zapatito Z Los bonos para todos los bandas 420 Ahí empezamos para Chuy, para Kelly y para Toño Ya llegó Chabelito, alza y alza el cielo Ya llegamos Vamos a bailar Se ve con su taca, taca, taca Vamos, Morenava Andale, bollo El moso de la Chili Connor Ahí viene la Chili Connor, con el mollo, mira Quiero el mollo ¿Qué es el sabor? Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos a TV! Gracias por ver el video.